La oveja ya es singular Será tu amiga aunque no sepas hablar Es peculiar La vida con la oveja ya La oveja ya es singular Los frutos nadie va a poderlos igual La vida con la oveja ya es singular Hablar con la ubicación Hablar con la ubicación Oh 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 Shh 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!